Telefórmula Network El vocalista del grupo comentó sobre este material Es un disco, suena bastante fresco y tiene cosas nuevas que no habíamos experimentado antes Al ver la respuesta de sus fans, dijo Muy emocionados, muy fieles y la verdad es que cada vez que hacemos una firma nos sorprendemos del cariño que nos tienen y que obviamente es mutuo Y pues nada, muchas gracias Reportó Telefórmula Network Hola somos OE, un saludo a Telefórmula Network Telefórmula Network, entretenimiento Presentó